Hola, amigos de Youtube, hoy les traigo un vídeo avisos, ya que mi ausencia fue muy grande, perdonen todos mis suscriptores, por esa ausencia, pero ya he vuelto, al locuendo como siempre, quiero sacarles una sonrisa, también, mi amigo, Ash Producciones, perdona que no haya subido vídeos xd, también tengo unos asistentes pero en otro vídeo los muestro. Ya eso fue todo perdonen que el vídeo haya sido muy corto, pero es que no tenía imaginación. Pero los dejo con un vídeo, espero que esta, vez no se le vaya el audio xd. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!